Hola estimados oyentes de Luis y la Audioteca de Babel, aquí Luis les dejo un videito de un cura en Argentina que hace unos días se declaró en contra del posible pase sanitario. Bueno digo posible pero me parece que ya está siendo aplicado o por ser aplicado. En fin, yo estoy completamente en contra de eso y de otros atropellos que están haciendo los gobiernos no solo de Argentina pero alrededor del mundo. Y me parece correctísimo lo que está haciendo este cura. Me parece que ese es el papel que tiene que tener la iglesia por lo menos diferenciarse muchísimo de lo que hace el Estado y sus mandatos y todo eso. Sobre todo en este caso. Y de la misma manera que pienso que la iglesia no tendría que estar metiéndose en lo que hace el Estado en sí y estar legislando por el Estado como también ha ocurrido en la historia. No tiene por qué estar interfiriendo allí pero tampoco el Estado tiene por qué estar interfiriendo en lo que hace la iglesia o la sinagoga o la mezquita. No puede meterse en el culto de las personas de esta manera. Bueno pero esa es mi opinión, mi convicción al respecto. Y me interesa saber qué es lo que ustedes piensan, cuál debería ser el papel de la iglesia en estos casos, cuál debería ser el papel nuestro como sociedad en esto. En fin, me interesa el comentario y el debate al respecto y sin más lo dejo aquí con este cura que la verdad que me alegró verlo. Yo creo que es hora que como iglesia sin entrar en disputas, aquellos que se pusieron la vacuna, aquellos que no nos hemos puesto la vacuna. Se respeta a todos que ha promovido la Organización Mundial de la Salud. Nos quieren imponer una dictadura global sanitaria. Yo creo que la iglesia está dormida, yo creo que los sacerdotes y obispos, mamá me decía para estar en la iglesia que le querían pedir pase sanitario a partir de tal fecha porque Kicillof lo había dicho. ¿Quién carajo es Kicillof? ¿Quién carajo es Kicillof? Nosotros no nos vamos a someter a ningún poder temporal sino a Dios. Yo no le voy a privar a nadie como sacerdote de la gracia de Dios y entrar a la iglesia, recibir la comunión, participar de la misa, confesarse y dar la unción de los enfermos porque a un zurdo retrógrado, pro-aborto, se le ha ocurrido querer que escuchen bien, violando la Constitución Nacional. Esa es una locura y estoy dispuesto a ir a la cárcel y todo lo que sea por mis convicciones como sacerdote.